porque está en línea Rafael Ramos, corresponsal del diario La Vanguardia en la rubia Albión. Él está allí en Londres, ha tenido la deferencia de aceptar esta conversación con nosotros. Rafael, buen día, ¿cómo le va? Buen día, amigos del Mar del Plata. Bueno, Rafael, vengo siguiendo, no de ahora, de mucho tiempo, sus columnas en La Vanguardia y hace unos días hubo una que, bueno, me impactó realmente mucho por el volumen de datos que usted brindaba bajo el título, en su obsesión por el Brexit, se ha olvidado el Reino Unido de sus otros problemas, un país dejado de la mano de Dios. Y quería que nos comparta esa visión y esa lectura de lo que está pasando en la vida cotidiana de los británicos y los no británicos, muchos extranjeros que residen allí en el contexto de los acuerdos con la Unión Europea y otras naciones. Bueno, sí, lo que ha ocurrido desde hace tres años en este país, la tradicional diferencia entre ricos y cumbres marcados por el voto a la derecha y a la izquierda, como en tantos otros países, que quiere votar a los toris o conservadores y al laborismo, ha desaparecido un mapa político-electoral y la línea definitoria es si uno es partidario de salir de Europa o de quedarse de Europa. Entonces, lo que está pasando aquí es una guerra cultural, como lo que hay en Estados Unidos con Trump y antes con el que viene de los tiempos de la guerra de Vietnam, que había pensado en llegar a Europa, pero que está haciendo cambiar la política fuera, derecha, izquierda, y esto es una cuestión de valores culturales, digamos, que se manifiestan en si uno es más liberar, el aborto, la piedad de mundo, la homosexualidad, y en el caso británico, la salida. Claro. En este sistema único del país, porque realmente esta cuestión, los británicos nunca se habían encontrado con la posibilidad de tomar una decisión tan rotunda y tan fundamental y decir sí o no, casi de una manera frígola, porque esto se barajó y se decidió en unos pocos meses, en una campaña con considerables falsedades. Y entonces, ejecutar esta decisión, digamos, frígola de salir de Europa, resulta en la práctica imposible. Entonces, el país lleva tres años en el pasado del Brexit, buscando una manera de salir de Europa, uno tiene que darse, y mientras tanto no hay prácticamente un gobierno, no hay un pago operativo, no hay otro supuesto, no hay otro supuesto, no hay otro gobierno. con la estructura de cuidado todo esto se va acumulando sin solución ninguna hasta que el país lo pida por otra manera de escribirlo claro, ahora lo que está ocurriendo en este caso con Boris Johnson un hombre que además tiene una peculiar historia por ser descendiente de turcos algo que él ignoraba creo hasta hace muy poco tiempo es que está llevando esto a una precipitación absoluta que inclusive está corriendo el riesgo de desarticular lo que se conoce como la Gran Bretaña la posición de escoceses e irlandeses en realidad contrario censo de lo que parece ocurrir en buena parte de la población inglesa es de mantenerse dentro de la Unión Europea y esto podría precipitar realmente las posiciones independentistas de ambas naciones, ¿no? sí, es decir, aquí desde el principio en el tema europeo el Partido Conservador ha puesto como objetivo fundamental su supervivencia lo ha antepuesto al interés nacional a la unidad del reino a cualquier otra consideración porque el Partido Europeo no se ha encontrado la bomba en que a su derecha hay un partido se llama el partido del Brexit que le está robando la mitad a un tercio de los votos y sin esos votos el Partido Conservador se muere entonces ha decidido que la única manera de sobrevivir es convertirse en ese partido o incluso más radical que ese partido ser el partido del Brexit entonces de esa manera intentar mantener o recuperar los votos que ha perdido a su derecha y combatir al laborismo de Jeremy Corbyn y esta es la fórmula que ha votado Boris Johnson nosotros para sobrevivir solo podemos de aquí al 31 de octubre que es la fecha de salida ejecutar como sea aunque sea suspendiendo la democracia suspendiendo el Parlamento violando las leyes de cualquier tipo pero salir como sea el 31 de octubre y si no podemos entonces acudir al pueblo convocar unas elecciones generales y decir Europa no nos ha hecho ninguna confesión nos quiere mantener atados y nuestro propio Parlamento por la división aritmética que hay de distintos partidos tampoco aprueba la salida entonces yo Boris Johnson soy el Trump inglés soy el gran patriota nacionalista inglés que a ustedes nos va a sacar de la Unión Europea como votaron en el año 2016 Bien, ¿y qué pasa con los líderes? Sí, siguiendo con lo que me preguntabas y entonces están las pensiones en las que Escocia dice bueno, pero nosotros no vamos a quedarnos en la Unión Europea ¿cómo es posible que ustedes nos vayan a sacar de cualquier manera con terribles consecuencias económicas cuando en nuestro propio referéndum de independencia nos vendieron que por nuestros bien nos convenía el Estado o mantenernos tidos porque el más grande es mejor que el más pequeño o global, etcétera, etcétera y ahora ustedes tendrían argumentos fortísimos para reclamar un nuevo referéndum de independencia y al mismo tiempo los acuerdos del Viernes Santo obligan a Londres a contemplar y convocar un referéndum o una consulta para la reunificación de Irlanda si los sondeos indican que probablemente ganaría la Irlanda y esto es lo que está ocurriendo por consideraciones demográficas porque los católicos crecen más que los protestantes y porque muchos unionistas protestantes de clase media liberal se están dando cuenta del desastre económico que puede ser el Brexit y están contemplando por primera vez en su vida que a lo mejor les conviene más mantener un pasaporte europeo como parte de la República de Irlanda Claro Ahora, en este sentido el nuevo liderazgo de los liberales británicos en la persona de una muy joven dirigente ¿Vos crees que realmente abre alguna posibilidad en el contexto de una puja electoral o será digamos otra vez una gran expectativa mediática pero no un resultado importante electoralmente hablando en términos concretos y reales? Mira, anoche fue muy importante que había una elección parcial por en el que un escaño de un conservador había quedado acá en las regales en las regales de como digamos como el equivalente de Estados Unidos de Wisconsin y de Estados Unidos a Estados Unidos puede votar a Obama un año y atrás cuatro años después pues en un tipo de circunstición de este tipo acá se formó una coalición entre los liberales los verdes y el partido nacionalista galés y la permanencia de Europa y el frente tenían a conservadores que eran los que tenían el escaño los laboristas y y el partido del Brexit y han ganado los liberales han ganado este escaño porque los los otros partidos partidarios de la partidaria de Europa retiraron a sus candidatos para formar un grupo en un día el Labour quedó prácticamente aniquilado y los conservadores que tenían una mayoría de 8000 votos pues perdieron perdieron por más de 1000 entonces esto es significativo de lo que podría ocurrir en el nacional dependiente de muchas consideraciones todavía pero es verdad que los liberales que fueron muy fuertes con Nick Clegg cometieron el error de incorporar su gobierno de coalición con los conservadores con los que salieron fulminados ahora se están recuperando como el único partido que realmente defiende claramente y va a ser siempre la permanencia en Europa sin ningún tipo de ambasias o medias tintas y estos están teniendo un cierto premio bueno flotan en torno al 18 17 20% de votos que es en realidad su techo pero en un parlamento dividido como el que hay como el que va a ver en el que a lo mejor los conservadores llegan al 25 30% el Labour al 20 25 los liberales los 20 el partido ahora mismo los votan también los 26 entonces ese porcentaje de votos puede ser muy significativo en una nueva legislatura bueno Rafael desde ya que muchísimas gracias por la ilustración y el tiempo que nos has dedicado te reitero sigo con fruición tus columnas que me ayudan ilustrarme mucho de la entraña finita de lo que está pasando allí más de los grandes títulos de todos los días un abrazo a la distancia muy amable y muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado muchas gracias y un abrazo bueno Rafael Ramos es el corresponsal del diario La Vanguardia un abrazo a la distancia un abrazo a la distancia y un abrazo a la distancia